Un poquito, ¿verdad? A ver, vamos. Quiero los 15 saltos, ¿viste, ah? Los 15 seguidos. Prepárate. Ahora, dale. 15, 14, 13, 13. Es una marquita excelente. Excelente. ¡Vive! Sigue, 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 sigue. Párate. Muy bien, espérate. Vale con todo. Vale con todo, vale con todo. Velocidad. Tú le damos. Eso, más. Más, acelera, acelera. Acelera, vale. Intervalo de 8 segundos aproximadamente. Que tiene que ser más veloz. ¿Ya? Sigue, sigue, sigue. No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te va a decir. Más velocidad, más, 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 más. Más, 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 más. Más velocidad, más, más. Para que. No te pares, no te pares. Pies al ancho, no te pares. Mueve tu cadera a los lados con calma. Con calma, calma, tranquilidad. No quiero que te agaches, quiero que la cachotera salga. Desde arriba, en línea descendiente diagonal. ¿Ya? ¿Para qué? Estudas el textural. Tu textural se silla y tu textural se contrae en la cachotada. Pero, espalda recta. Preparate, mano derecha. Revienta. Izquierda. Está calando. Esto es el final, genial. Genial, chicas. Muy bien. Esto, se para, no tirarse. Se para el tirarse. Sin miedo, todo el fuerte. Eso, justo en el sonido, en el sonido. Eso. Entonces, ¿qué tienes que sentir? ¿Tienes que sentir? Que en el interior, tu textural se ensancha. Y que en la cachotada, tu textural se punta, se reduce. ¿No? Proje, pero nosotras somos mujeres. ¿Para qué tenemos que trabajar en la zona del textural? Que es un músculo que más, es más importante para los varones. Se supone, ¿no? No, chicas. A ustedes le van a seguir demasiado. Para poder dar un trabajo armónico a nivel de su cuerpo. Fortalecer la zona del core. Eso. Sí, ya. No te puedo ver. Uno más. Cadera, 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 cadera. Cadera. Ese pejito lo sale muy bien. ¿Tú ves? Las aves. La premisa es. Extaserar todo. Extaserarlo. Más, 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 más. Más cadera. Entonces, mientras más extaserado lo haces. Este marquita, ¿te ves cuenta qué? Baja así un poquito, ¿no? Que nos harías una pequeña juntarilla. Una juntarilla muy pequeñita. ¡Más cadera! ¡Más cadera! Sigue. Y la manita cayera, ¿no? Y la manita cayera. Eso. ¿Cómo es la espolita? No, ahora en todo el barrio. Sigue. 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 No te pones, no te pones. No te pones. Más. Más. Ya casi, ya casi. Ya casi. No te pones. Para ti. Para ti. Abajo. 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 No termines de regresar. Eso. Sigue, sigue. Sigue. ¿Escuchas? ¿Cómo puedo decirle? Así. Así. No termino de regresar. Mantengo la presión. Mantengo la presión. Eso. Chicas. A este punto. La sentencia de corral. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad es que muy bien. Eso. Vamos a hacer algo. Ahora más. Ahora más. Toca. 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 Quédate quieta. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Manitos adelante. Toca. 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 Zuli. Zuli. No te rindas. Eso. Vicky. Vamos Vicky. Sube. Bájate. Excelente. Excelente. Manos arriba. Arriba. Costados. Piernita. Arriba. Costados. Piernita. Eso. Otra vez. Repítelo. Más rápido. Respira. Piercito derecho. Piso. Todo la derecha. Codo. Cadera. Ahora. Codo cadera. Trata de que tu codo se pegue a tu cadera. Todo la derecha. Codo. Codo cadero rechero. Basie. Bás. 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 Para armadera. Bás. Descansa, arriba a la derecha Arriba a la derecha, arriba a la izquierda Suave 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 Un más Uno más Izquierda, pisa Igual, cubre cadera Codo cadera Codo cadera, codo cadera Vamos, vamos, más Más Sí, un lado es más difícil que el otro Normalmente la izquierda, que no es nuestro lado dominante Se tiende a ser más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, todas ustedes del lado derecha Lo han hecho excelentes Y acá está bien, pero Les falta un poquito más de rotación, ¿ya? Entonces, hay que concentrarnos para compensar Más, más, más Sigue Sigue, sigue Vamos, Martita Vamos, Martita Respira Suelta Otra vez Respira Suelta Tocada tus piernas Flexiona Mete golpecitos pequeños Pequeño golpe Pequeño golpe Con fuerza Por la derecha Vamos Vamos, Miguel, por la derecha Rota Siente que sea Siente que sea Eso, eso Que sea tu abdomen Lo que te has estirado Que sea tu abdomen Siente tu abdomen Cómo se encoge Cómo se estira Cómo se encoge Cómo se estira Regresa Regresa, regresa Mete tu barriguita Y trata Trata tú mismo De persistir Con tu espalda recta Cómo es que la abdomen Es el que te hace rotar Sigue, 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 sigue Sigue Regresa Por la derecha Por la derecha Por la derecha No te agaches No te agaches No te agaches Ojitos al centro Sigue, sigue, sigue Regresa Regresa, regresa Regresa No es rápido Los vueltos No te olvides Los vueltos Vueltes Pequeños y fuertes Pequeños y fuertes Sigue Sigue Dale para el otro lado Dale para el otro lado Eso Eso ¡Cóngelo al lado! Tiene Descansa Descansa, mira Uy, grande Abre Tu bracito Ahora Eso Otra vez Otra vez Eso Otra vez Un Otra vez Un Otra vez Eso El último Abajo Abajo, abajo, abajo Suena derecha Suena derecha Suena derecha Suena derecha Suena derecha ¿Ven? Eso 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 Todo Termina mejorando El nivel de la actividad También está mejor En el juego Amandita linda Está perfecto Sigue 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 ya Ahí Vamos 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 No te pares No te pares No te pares No te pares Sigue 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 Relaja 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 los hombros Chicas De repente No se han dado cuenta Pero Antes Esa 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 Llegaba acá Ahora Después El pie Está al lado De los pies Tres 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 Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo Pero en lugar De plantear el pie Vamos a hacer Elevar la rodilla ¿Verdad? Eso, sigue, abajo, abajo, rodilla derecha, mira, otra vez, otra vez, fuerte, 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 en el sonido, en el sonido, en el sonido, eso, entonces las reglas básicas de ejecución son las, ¿no? ¿Verdad? Métete, toda vez, baja ahí, ¡vamos! No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, si se puede, si se puede, fuerte, 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 eso, 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 chicas, así, power, power, ¡vámonos chichitas! ¡Sigue! Descansa, 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 eso, chicas, excelente, excelente, levanta el lado izquierdo, eso, a ver, acomódate, izquierda pisa, 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 eso, 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 yo voy a explicar para las chicas que traen en casa, o sea, cuando hablamos de progresar, no solamente progresa, se esfuerza en velocidad, también en elasticidad, ¿no? Ustedes sigan, chicos, ustedes sigan, a veces cuando se hagan en este ejercicio, las chicas solo ponen hacia acá, ahí, Ahora a todos lo ponen acá, eso, eso es progresión, ¿no? Sigue, 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 eso, siete, tres, cinco, excelente, cuatro, tres, dos, puente de pie, descansa, suave nomás, suave, trato de darle un movimiento a tu brazo, ligerito, mirá, ligerito nomás, para que suelte la presión del plank, eso, 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 otra vez, uno más, tres pisadas, tres, tres pisadas, excelente, chicas, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda, han mejorado bastante la elasticidad, ahora se viene la rodilla, ¿ya? Eso, eso, abajo, roda izquierda, roda izquierda, roda izquierda, roda izquierda, roda izquierda, eso, eso, siempre, eso, por ejemplo, tranquilo, estoy bien, estoy también bien, cuando llamo esa rodilla, En mi pie hay una pequeña rotación, pero las chicas lo hacen sin rotación, o sea, yo lo hago, con una rotación pequeña, y las chicas lo hacen así mismo, así, sin rotación. Entonces, ¿cuál es mejor? Sí, me va a hacer mejor, y lo que te permita, entrenar mejor. ¿Han? Sí, eso, Jasmine, feliz y felicitaciones, para todas, para todas. Eso es, tener muchísima fuerza, todas las necesidades. Eso. Las palmas, dice la canción Palmas apoyadas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tira, 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 tira Tira, 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 no te pares, no te pares, no te pares No te pares Siento ahí, mire Se cansan, talones 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 Eso Apoya toda la calma de tu mano No apoyes sincero, te apoya toda la calma Eso es importante Toda la calma de la mano bien apoyada Eso Sigue, 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 sigue A atrás Abre y siente, mira Abre y siente, ¿vale? Dale, 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 dale Ese ejercicio Se llama Drop Sigue, 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 sigue Están perfectas todas No te pares No te pares Rodilla, 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 corre, 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 corre Rebota, 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 ¡síjate! ¡Vamos chiquita! ¡No te rindas, mamá! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Vamos! ¡Súper! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los jacks! ¡Donde te ibas! ¡Atrás! ¡Abre y junta! ¡Abre y junta! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Eso es el último! ¡Seguido! ¡Arriba! ¡Súper con el sexto de izquierda, el sexto! ¡Eso! ¡Un besito! ¡Súper! ¡Súper! ¡Sinceramente! ¡No respeto! ¡Susper! 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 ¡Una cuota de izquierda! ¡Pieo derecho! ¡Vamos! 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 ¡Frenta! ¡Relaja! ¡Relaja! ¡Tú sigues ahí el principio! ¡Tú sigues ahí el principio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frenta! ¡Relaja! ¡Tú sigues ahí el principio! ¡Te quiero explicar algo! ¡Aprovisando! que hemos pasado este ejercicio también aprovechando para los que entrenan en la cajita porque les pido que toda la perna de la mano apoyen en el estrés normalmente ¿qué pasa? a veces apoyan los dedos y eso es muy bueno ¿por qué? porque cargas tus talanches obviamente ¿no? lo mejor es la perna de las manos por dos razones primero para no pegar las talanches y segundo para que estructuralmente el movimiento tenga el apoyo pleno de los brazos que trabaje hombre, duro, triste, pectoral y trapezo ¿sí o sí? atrás 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 eso ¿por qué? porque cuando tú haces el cuerpo deja caer el cuerpo de su cuerpo en la perna de las manos los hombros hacían de soporte de estabilizador y por un momento el mismo trabajo que hacen tus piernas lo termina siendo tu hombro ¿ya? por eso es importante de la perna de la perna de la perna de la perna ¿ya? ¿ya? ¿síbe? eso para si camina solo derecha solo derecha solo derecha eso Vamos a hacer un trabajo abdominal de rotación, ¿ya? Podemos imaginar que tenemos la pelota de base, ¿se acuerdan? La pelota de base, y hacíamos una rotación de esta manera, ¿ya? Igualito, es el mismo trabajo, misma rotación, ¿ya? Prepárate, prepárate, prepárate. A ver, a ver, ahí, te imagino. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Más, más, más! Casi como que pueda dar una vuelta, así. ¡Eso, eso! ¡Eso lo baja! ¡Muy bien! ¡Sigue! Las fuerzas tan fuertes que, si no fuera por control, te voy a dar una vuelta, ¿no? Pero lo que pasa es lo que nos cuena. ¡Las cuantas! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más, más! ¡Más! ¡Sigue! Parate, camina, y solamente la izquierda. Chicas, lo han hecho muy bien. A lo que nos refiero es que la fuerza de rotación de tu brazo sea muy grande, que si no fuera lo que te asuman te sostiene, eso te haría dar una vuelta, ¿no? Porque, ¿qué necesita que das la vuelta? Lo que necesita que das la vuelta es que asciende. Lo han hecho muy bien, ¿no? Y ya saben que la ha visto lo que da bien, automáticamente, ¿ya? A ver. ¡Role! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Más, más! ¡Eso, viste! ¡Más fuerte en tu letra, fíjole! ¡Eso! Imagínate que estés agarrando ahí algo por tu mano, una cadena, una piedra, algo, fíjole, fíjole! ¡Genial! ¡Genial! ¡Fuerte! ¡No te pares! ¡Fuerte! ¡Ya casi! ¡Y se acabó! ¡Muy bien! ¡Bájate, viste! Separa tus pesitos y dale un cariño. ¡Eso! ¡Nuestra repetición! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡A ver si todo arriba! ¡Fuerte! 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 Tres. Eso. Uno, mira. Tres. Madre, tres. Madre. Eso. Señal, señal. Señal, señal. Sigue aquí. Sigue aquí. No te pares. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares. Tranquilo en el centro. Sigue aquí. Sigue aquí. Sigue derecha. Doble. 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 Eso. Otra vez. Sigue derecha. Sigue izquierda. Derecha. Izquierda. Madre. Madre, velocidad. No te pares, no te pares, no te pares. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Para tres. Toma aire. A la derecha, poquito, doble. Doble. Doble, doble, doble. Doble. Relaja de fondo, relaja de fondo. Medio, apretadito, apretadito. Eso. Abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Eso. Arriba, apretadito. Abajo, apretadito. Apretadito. Sube y alfabame. Sigue y va. Eso. Cédate y manos arriba. Al frente. Sigue y alfabame. Sigue y agarra. Agarra. Apare. Apare. Agarra los hombros, apretadito. Exacto. Abajo, apretadito. Hombros. Eso. A la derecha. Sube y alfabame. Sube y alfabame. Sigue. No te pares. No te pares. No te pares. No te pares. Eso. Vuelta parte de descanso. Para la última cancilla. Un tono. Un minuto. Eso. Otra vez. Un minuto. Sube y alfabame. Sube y alfabame. Eso. Sube. Un minuto más. Sube y alfabame. Derecho. Adelante. Sube y alfabame. Sientate. Dos. Eso. Abante. Muy bien. Eso. Sube, sube. El último. El último. Sube y alfabame. Sube y alfabame. Sube y alfabame. Estamos entrando a la última canción. Silencio. No te pares. No te pares. Eso. Súbete después. Toma aire. Suelta. Hombritos atrás. Relájate. 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 Piesito derecho. Pisa. Sube y alfabame. El pesito va de atrás. Atrás. Intercalando. Y tu manito puede hacer. La manito sale. Contacto con la pierna. Solamente hacia adelante. ¿Ya? Contacto con la pierna. Adelante. A la altura del hombro. No te olvides. Punto de inicio. Contacto con la pierna. ¿Ya? Bien estirado. Cierra el pulso. Fía derecho. Atrás. Dale. Seguido. 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 Proyecto con la pierna. Seguido. Eso. Eso. Muy bien. ¿Y por qué así? Porque desde tu pierna hasta la línea del hombro. Ese movimiento hace que tu hombro haga la contracción completa. Completa. Eso. Sigue, sigue. Muy bien. Muy bien. Recuerda estas partes. Tocos suaves para la última canción que son. Los mortis que tú entiendas van a hacer porque estás muy fuertes hoy bien. Sigue, no te planes. No te planes. Eso. Vamos. 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 Un más. Un más. Siéntate. 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 Codo reviva. Codo reviva. Codo reviva. Codo reviva. Codo reviva. Eso. Eso. Sigue. Muy bien. Mantener la espalda recta. O sea, no que esté recta así, sino que no haya una curvatura en su espaldita. Lo mismo. En esa espalda. ¿2, 3, 3, 3, 3? ¿Ves? Pintar el chico de las rodillas, ¿eh? ¿Eh? Sigue. Sigue. No te care. No te care. Eso. Sigue. Sigue. Prosa. Y a los costados. A los costados. Costados. Claro. ¡Qué gusto! ¡Chicas! ¡Muy bien! Se vienen de plaza Último segmento de entrenamiento ¡Eso! Muchas han celebrado los primaciados días en el Día de la Madre Hoy día ha habido muchas faltas En la tarde y en la mañana también Han celebrado Siempre cuidando Siempre cuidando ¿Verdad? ¿Tú decías? ¡Eso! ¡Vos más! ¡Descansa! ¡Bájate del estrés! ¡Arriba! ¡Ya sabe lo que conoce! ¡Cresce! ¡Toma la mía! ¡La música te va a ser libre! ¡Verdad, pico eso! ¡Eh! 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 ¿Verdad? ¡Verdad! Bueno, tú puedes tomarte la libertad de hacerlo con una mano No me decepcionen, no me decepcionen, ahí están las chicas super poderosas, para que las vean bien, eso, y acá, ahí está, y acá se ven todas, para que me digan, esto de estos ejercicios nadie hace, ahí está el mío, te gusta lo están haciendo, todos lo hacen perfecto, sirve, no te ves todo, mira, por ejemplo, al fondo, rozé, lo estoy haciendo, con una manita intercalando, entonces puedes tomarte cualquier libertad que quieras, sirve, 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 Sigue, sigue, vamos, vamos con todo Vamos Marquita, eso Sigue Vamos, vamos No te detengas Falta poquito, falta poquito Sigue Ya no falta nada, ya no falta nada Descansa, descansa, descansa Toma aire Bravo, bravo chicas Suelta, hombritos hacia atrás Hombritos hacia atrás Toma aire Suelta Chicas lindas Nuevamente felicitaciones, todas están muy muy fuertes Todas están muy bien Eso Y todas pueden hacer absolutamente todo Vamos del otro lado Eso Agarra tu codito Levanta hacia atrás Tu manito que toque la espalda Vamos del otro lado Igual que toque la espalda a tu manito Eso Ahora vamos a estirar la piernita, ya Separa grande Sobre la derecha, vamos Todo lo que puedas Todo lo que puedas Levantas el taloncito así En la punta del pie Para que puedas ir más abajo Y vamos Y vamos del otro lado Levanta la punta del pie Así más abajo Eso Aprovechamos Pon tus manos ahí Pon tus rodillas al final Manitos ahí, rodillas al final Manitos adelante, rodillas al final Me pongo a este costado para que me vean, ya Así Así, mira Así ¿Y qué vas a hacer? ¿Ha visto el gatito cuando te asusta? ¿Cómo hace? Sí, no es cierto A ver, dale Saca la espalda Saca la espalda El gatito se asusta Y el gatito se relaja Se relaja El gatito se asusta Vamos, arriba Arriba, arriba, arriba Y el gatito se relaja Otra vez Se asusta Saca hasta arriba Y se relaja Muy bien Ponte el pie En la parte posterior del este Puntita del pie En el este Taloncito Y estira ahí la piernita Cambiamos Eso Taloncito Y estira Listo, arriba Toma aire Suelta Y date un fuerte aplauso Te lo mereces Eso, chicas lindas Felicitaciones Chao, profe Chao, chicas